Y bueno, nosotros nos vamos a ir, nos vamos a ir ya a la tertulia, nos vamos a ir a la tertulia y creo que tenemos con nosotros, vamos a ver un momentito, tenemos a Nanda Nanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues la verdad que el placer es nuestro, el placer es nuestro y bueno pues aquí te tenemos, aquí te tenemos. Bueno ya saben ustedes que Nanda viene pues un poco a contarnos novedades en representación de Actua Familia, si ustedes no conocen Actua Familia lo tienen que conocer, es una asociación que representa nuestros valores y que hace labor pues eso, labor en las cosas más duras que uno tiene que dar, el callo y la moral, esas cosas que espantan al progre, que dicen ¡ay por Dios! Hay una cosa Nanda que a mí, yo lo denuncio muchas veces, tú en una escuela, en un colegio, tú puedes hablar la mayor barbaridad que quieras, la mayor barbaridad. Ahora como defiendes a Cristo o digas yo que sé cualquier cosa de estas, entonces te van a mirar muy mal, van a decir, van a decir ¡uy! un facho peligroso, cosas de estas ¿no? Bueno, ¿qué andáis haciendo ahora en Actua Familia? Cuéntanos. Pues mira, teníamos invitada a nuestra querida María Herrera, que es abogado en Sevillana y ha estado siguiendo muy de cerca las elecciones en Estados Unidos y nos interesaba muchísimo su opinión y su labor porque la verdad que, bueno, gracias a Dios han terminado lo mejor posible. Ha sido Trump el que ha ganado las elecciones y desde Actua Familia, por su carácter de defensa de la vida, todo el argumentario de la campaña de Trump, dando pues gracias a Dios en todo momento y hablando de lo peligroso que era la defensa de la muerte que estaba haciendo Kamala Harris y su partido demócrata de llevar al aborto incluso hasta el final de un embarazo y habíamos invitado a María porque la verdad que ha hecho una labor buenísima y ha tenido unos invitados estupendos. No sé si al final no ha sido posible porque la verdad que la pobre ha estado hasta el último día donde cayó, pero aquí me tenéis por si queréis comentemos un poco respecto a las elecciones de Estados Unidos. Claro que sí, vamos a comentar un poco el tema. Bueno, le envío un grandísimo saludo a María Herrera. Gracias, amiga. Oye, porque yo me imagino que no habrá habido problema a la hora de transmitirle la información. Es que igual, yo lo he delegado todo, pero bueno, en fin. A ver, lo que dices es totalmente cierto. Lo que dices es totalmente cierto. Trump ha llevado una dirección de defensa de la vida y ha sido muy católico, ha sido muy cercano al catolicismo y tengo que decir, bueno, por si acaso a María le acabo de enviar el enlace, por si igual no le había llegado, por lo que fuese. Y ya está. Y luego hemos visto un grandísimo desprecio de Kamala por los católicos. Se le ocurrió decir a un congregado en el partido demócrata, el partido de Kamala, Jesús es nuestro señor. Y Kamala le recriminó, dijo, se ha equivocado usted de mítin, váyase a la esquina, no sé qué, bueno, le trató fatal. ¿Cuál demonio? ¿Cuál demonio? Faltó como un demonio. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Oye, de repente se te recibe mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor, ha mejorado mucho el sonido y la seña. Me alegro, me alegro. Es que tenía ciertos problemas y he salido de donde estaba. Vale, 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 vale. Pues sí, pues sí, buena decisión y ahora te podemos ver y escucharme. Bien. Bueno, entonces vemos que realmente los pronósticos que estábamos dando, los peligrosos panfletos y tal de la extrema derecha del bulo y del fango, resulta que eran ciertos. Oye, nos hemos quedado de piedra porque las predicciones que manejábamos al respecto a Estados Unidos es que se han calcado. O sea, ha sido una cosa, ha sido una cosa impresionante. Bueno, yo me imagino que María Herrera, que está en la zona, que está en la zona, pues estará bastante más contenta. Es motivo de alegría para todos porque hemos ganado ahí una alianza y demás. Pero bueno, pero bueno, al final, pues esta, esta batalla es... Yo había una cosa, te voy a preguntar, había una cosa que yo valoraba, que es que dentro de la central de las redes sociales, donde hemos recibido aquí en España muchas limitaciones, porque, bueno, se han visto, se han visto aceleradas esas políticas de censura, de lo que se puede hablar, no se puede hablar. Yo alguna vez lo comento con Pedro, con Pedro Mejías lo comento, digo, mira, es que hacemos un artículo sobre el aborto, sobre tal, sobre no sé qué, sobre no sé cuál, y nos capan por todos los lados. Yo espero que esto se alivie un poco con esto. Vamos a ver si hay suerte. No sé si tienes alguna valoración. Pues sí, confiamos en que, desde luego, la defensa de la libertad que ha llevado Trump en su programa ha sido precisamente este, Luis. Ha sido su programa lo que aboga es por eliminar todas las coacciones marxistas que realmente se están imponiendo en el mundo, porque es que si te fijas ahora mismo, estamos coaccionados por todos lados. Y él, una de las cosas que siempre decían en Twitter, ahora llamado X, es precisamente eso, Luis. Así que, como no cumpla con ese principal escollo que él ha padecido, porque no podemos olvidar que a él lo han censurado en multitud de ocasiones, y que las redes sociales han abogado en todo momento por ir en contra de él, incluso, como has comentado antes, las previsiones electorales, era genial ver las caras de los comentaristas de aquí en España de la Sexta, por ejemplo, porque no se lo podían creer, no se lo podían creer. Ellos no pensaban en la vida, que toda la artimaña que se había esgrimido desde las redes sociales, pues no iban a surtir efecto. Eso de que Kamala iba a ganar de calle y que a Trump no le iba a votar prácticamente nadie, pues la verdad que no se lo creían. Así que, las caras de esta gente eran dignas. Y respecto al tema del fango y de todo lo que se ha arrojado contra él, que por supuesto nosotros, como tú comprenderás y como es lógico, pues entendemos que como candidato habría lo mejor cosas que mejorar. Pero a él se le ha atacado mucho, se lo ha demandado, se ha intentado que lo condenen en varias ocasiones, lo han intentado matar, no lo olvidemos. Y sin embargo, pues ahí ha salido, victorioso. Así que nosotros creemos que estamos de enhorabuena y que su parte de política en defensa de la libertad, que compartimos, en defensa de la vida, el tema también anti-guerra. Esperamos y confiamos en que este presidente, que ha sido el más pacifista de la historia de Estados Unidos, lo ponga en práctica. Tiene muy buena relación con Rusia, tiene muy buena relación con China. Entonces, confiamos realmente, Luis, en que va a volver a ser un gran presidente y que muchas cosas del guoquismo y de la Agenda 2030 las va a parar. Bueno, yo te corregiría en un aspecto. Sabe mantener buenas relaciones manteniendo una posición de fuerza, ¿no? Ese es el gran reto de la diplomacia. Entonces, bueno, también me habéis pasado una entrevista que os han hecho desde el debate, concretamente, y que se titula así, Nanda Agredano, de Actua Familia, El feminismo radical es el gran enemigo de la mujer. Bueno, ¿te has atrevido a decir esto? Te han echado ahí en la entrevista. Y yo tengo que preguntarte, o sea, acabas de señalar al feminismo radical como el gran enemigo de la mujer. Sintetízanos, por favor, ante la audiencia lo que has querido decir. Es que no hay un enemigo peor de la mujer que aquel que pretende eliminar nuestra esencia. ¿Qué somos? A la mujer el feminismo radical le está pretendiendo totalmente eliminar su esencia, su biología y su capacidad de ser madre. Nada peor que quien te quita realmente lo que eres. El decir que solamente consentirte algo ya puede serlo, pues es el mayor atentado. Entonces, estoy muy orgullosa de esta entrevista. Le doy las gracias a Rocío Martín por lo bien que ha captado la charla que tuvimos y bueno, pues por haber puesto en papel aquello que hemos hablado. Y me reitero, por supuesto, creo que el feminismo radical es un cáncer. Pero una cosa, Nanda, ¿tú distingues hoy por hoy entre feminismo y feminismo radical? No, no lo distingo porque para mí cualquier ideología de este tipo atenta totalmente. Lo que pasa es que como en la sociedad sí se distingue entre las feministas clásicas y las feministas radicales, siendo las radicales aquellas que apoyan esto que hemos visto de sentir prevalece sobre el ser, pues por eso lo he distinguido, pero para mí os digo que el feminismo en sí tiene muchísimos peligros y que no hay ningún feminismo bueno, ni ninguna feminista que sea coherente ni sensata. Bueno, palabras mayores, la verdad es que lo comparto. A día de hoy yo me he criado en una sociedad de la cual había un feminismo sano y el feminismo se ha desvirtuado y yo me asombré porque en cuestión de unos pocos años la izquierda se hizo con todo el relato, o sea, se apropió de todas las banderas feministas de una forma como una apisonadora y la derecha o no supimos defender el bastión o no supimos hacer frente, no supimos elaborar discursos, nos pilló con la Guardia Baja y ahora mismo, lamentablemente, todos los jóvenes con los cuales tenemos más o menos relación y tal han identificado esto y dicen, no, no, cuidado que no hay feminismo bueno ya, es que no existe, ha desaparecido, es increíble. Claro, son tan burdos y ese es mi consuelo, son tan burdos ahora estos movimientos y se impone de tal manera esta ideología que van a conseguir lo contrario de lo que pretenden y si en la época en la que nosotros nos hemos criado, Luis, tú jugabas con niños y con niñas de manera indistinta, sin necesidad de vestirte de tal o de cual y sin ver a una niña con la que estuvieras jugando al fútbol, porque yo lo he vivido como inferior, hoy en día sí es así y hoy en día, por desgracia, con esta obsesión que tienen y este obstinamiento radical de nuestros niños pues primero les coartan, los coaccionan, limitan su libertad de actuación en muchas ocasiones, el otro día nos estábamos haciendo una foto con unos chicos jóvenes y veía a un chico que estaba a mi lado y yo lo cogí así, un poco por el hombro y él estaba como cohibido y claro yo pensé para mí, este no se atreve, no se atreve pero porque será verdad que en alguna ocasión o le hayan puesto la cara colorada o la naturalidad, el respeto entre personas de cualquier sexo pero dentro de la igualdad todo eso se ha mutilado Mira, me enviaban una entrevista de Agustín Laje, os voy a comentar que me quedaba de piedra esto que os voy a comentar, cuidado, atención, atención a navegantes, atención estaba, Inma, con los chavales argentinos que te estaba yo comentando bueno, pues le hacen, está presentando un libro el hombre y tal y llega un momento en el cual le preguntan por las políticas que ellos identifican de Irene Montero por cierto, muy bien puesto, la fotografía es genial, el debate que han puesto ahí una distorsión a Irene con las pancartas y tal y le decían a Agustín Laje y tal por las políticas de Irene Montero, aquí en España y él y Agustín dicen medio en serio, medio en broma, o sea, riéndose un poco de la situación dice, claro, llega un momento en el cual que yo digo, pero ¿cómo me la estoy jugando aquí en España? dice, yo me voy a Argentina que es donde ahora hay libertad y donde tengo que estar y donde puedo hacer una buena labor para difundir otros y entonces a mí me entró una pena cuando escuché esto pero es que es la verdad es que ahora, es que estamos en la zona cero del guoquismo de Europa y casi, casi somos exportadores totalmente, y una cosa hay que añadir a lo que ha dicho Nanda muy bien dicho y tal, que antes pues era una chica jugaba al fútbol y tal pues se jugaba al fútbol y tampoco pasaba nada siempre había pues alguno que era un poco tontorrón como toda vida pero es que hoy en las escuelas, con el tema de los patios inclusivos que es una espina que llevo yo clavada por dentro es que resulta que se está intentando extirpar, quitar, prohibir el fútbol en los recreos porque se considera un deporte patriarcal y tal es que el debate ya no es que las niñas que quieran jugar al fútbol puedan jugar es que no van a dejar jugar a nadie al fútbol es lo que consiguen ellos no les gustan los toros podrían dejar de ir a las plazas de toros y no ver las corridas no, ¿a qué se dedican? a eliminarlos, a prohibirlos pues así, con todo restando naturalidad, restando frescura restando inocencia, no lo olvidemos los niños nacen con una inocencia y un respeto admirable y sin embargo con estas tonterías y estas exigencias lo que van es restando realmente eso pues la forma de relacionarnos que hemos tenido toda la vida toda la vida al que era un abusón se le consideraba como tal pero no por el hecho de ser un hombre ya era una persona potencialmente peligrosa que es lo que hoy en día están consiguiendo y yo en esta entrevista a Luisa Inmaculada lo que ella me preguntó al respecto por el tema de la maternidad porque yo lo considero una ventaja que ya quisieran los hombres poder tener esa maravilla y esa posibilidad de engendrar entonces dije, pero si es que las mujeres no podemos aspirar a ser como vosotros ni debemos tenemos ya una ventaja sobre vosotros inmensa ¿para qué queremos más? entonces por ahí fue la pregunta y ya hablamos del tema biológico del tema de la ideología de cómo se estaban cargando realmente la esencia femenina y la feminidad que a mí me encanta, me encanta me encanta que las mujeres seamos diferentes a los hombres y complementarios por supuesto claro, pero es que esto es terrible es un artículo que tú se lo sueltas a un program y me imagino tú le das a un Podemonger y dices mira, léete esto entonces ya es que Nanda ha tocado todos los palos posibles o sea, todos los palos posibles Nanda sería una peligrosa neonazi totalmente o sea, una cosa sí, 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 totalmente claro, es que se ha atrevido sin palo sin palo si ya tengo un palo se ha atrevido a decir que es una mujer y que no es una mujer incluso la ventaja que tiene vamos a ver lo que ha dicho Nanda es tan de sentido común que es que la propia biología ha hecho que los hombres seamos protectores porque es la que engendra la vida y es el bien a proteger es evidentemente la persona a proteger ahora como me saque a alguien de contexto del extracto lo voy a flipar bueno, el hecho es el hecho es que es así es así de sencillo siempre ha sido así y siempre siempre se ha entendido esa deferencia ese cuidado a la mujer que ahora parece ser que se ha perdido y aquí cobra sentido todo el titular del feminismo radical es el gran enemigo de la mujer que ya no ya no ya no se la protege porque claro en fin porque es un sentimiento que es una cosa que esas nuevas incorporaciones ideológicas a lo que es el feminismo radical que a uno le quedaran de piedra es un sentimiento ser mujer increíble bueno pues grandísima labor de difusión y de dar la batalla cultural en los medios donde se puede dar en este caso en el debate de Nanda y bueno yo lamento mucho que no se nos haya incorporado María por favor la das un gran abrazo de nuestro parte yo se lo diré y si queréis ella puede otro jueves le pedimos que se una porque os va a encantar que nos cuente de primera mano lo que se ha costido allí lo que se ha visto también también queríamos hablar de Mayra Rodríguez que es súper valiente ha cogido un camión se ha ido por un montón de sitios con su camión de defensa de la vida de verdad tenemos una gran suerte porque en nuestro lado están las personas más valientes más coherentes más sensatas y que no se lo piensan dos veces tenemos gracias a Dios aunque a veces nos sintamos en minoría sin embargo se compensa con esa valentía esa fortaleza y esa retornidad de ideas que yo creo que la tenemos los que estamos al lado bueno de la historia pero que no te tiemble la voz al decirlo es así es así de sencillo me emociono me emociono no pero claro es que yo muchas veces pido perdón públicamente digo perdón por recurrir a lo de buenos y malos tal pero permítanme que les ilustres no lo tengo claro lo tengo claro si salvas bebés estás en el lado de los buenos punto eso está claro tenemos que hablar claramente Luis no podemos andarnos con rodeos ni podemos hacer doble lectura la parte buena es la que defiende lo que has dicho la vida la madre la biología y el sentido común pues con esas palabras nos quedamos porque nos vamos quedando sin tiempo y yo te agradezco un montón Nanda tu tiempo tu lucha y lo dicho transmites un caluroso abrazo a todo el equipo de Actua Familia por favor un abrazo de vuestra parte muchísimas gracias por darnos voz y hasta el próximo jueves si Dios quiere un abrazote un abrazo grande gracias hasta luego hasta luego chao bueno pues esta es Nanda desde Actua Familia que sabíamos que que querían decir cosas y y habían estado pues eso pues dando dando la batalla en medios y demás cosa que se les agradece yo estoy para los que se visten de valor que se visten